Este lunes a la 1 y 40 en Mande Quien Mande. Seguimos con el espíritu navideño. Inelisa Paredes será la madrina en Mi Padrino de Navidad. Además, el chino se fue con Catalina, la engreída de María Pía, a regalar sonrisas a los niños de la calle. Mande Quien Mande. Este lunes a la 1 y 40 en América.